Hola, Jamel Jabari de Bainsports. Se habla mucho últimamente de su interés para un jugador de El Sad, el delantero argelino Bagdad Buneja. ¿Nos confirma sus intereses? ¿Qué opina del jugador? No, el jugador es extraordinario, pero no hay interés. No sé dónde ha salido la noticia, pero no es de interés nuestro ahora mismo. No tocaré jugadores del Al-Sat. En principio.